Yande, Cameron, AP, la Copa Africana de Naciones Arranco el Domingo en Cameron con una fiesta de coloras, pero también bajo la sombra de una pandemia de coronavirus que está subiendo en huevo debido a la variante Omicranus cuando el mayor avendo deportivo del continente abre sus portas. Bailarinas Luciano Rojo, verde, blanco y azul dancerán en medio de la canción en la ceremonia inaugural en el reconstruido Estadio Olímen y Ande, la capital. Algunos lujan en más cras con coloras similares. La imagen computarizada de un león y gante camino sobre el techo del Estadio al comenzar la ceremonia, tras lo cual salto al suelo y camino al rededor de la canción. Fue una ilusión a la selección nacional de Cameron, conocida como los leónzines de Mábales. La ceremonia concluyó con coluna sumo en boho, verde y amarillo, las coloras de la bandera de Cameron, el bondes de una replicación y norma del trofeo de la Copa Colocatina y medio de la canción. El presidente de la Fijianna Infantino Asisio, al igual que el presidente de la Cameron, el octogenaria Pavia, que ha gobernado el país centroafricano desde 1982, O.O.O.O.A.S. en todas las tabacas que se han, aunque los organizadores introdujeron una restricción en el último minuto debido a la almacrante que solamente las hinchas plenamente vacunados con pruebas de resultados negativos recientes del coronavirus. Los estadios en los 52 partidos del Tor. Los concurrencias de Mábales están limitados a 80% de capacidad para los partidos de la selección nacional y a 60% para en el resto. La Cipa Afrocona en Camarón se realiza tres años después de lo planeado inicialmente luego que el país anfitrión fue despojado de la cidad del certamen en el 2019 debido al retraso en los preparativos recibió una nueva oportunidad en el 2021, caro el torneo fue plazado un año debido a la pandemia. Camarón general contra el torneo fue plazado en el primer partido y mediáticamente tras la ceremonia.